Está llegando información de última hora para que usted la tome muy en cuenta si tiene que conducirse en carretera a El Salvador. Específicamente a la altura del kilómetro 43, pues existe a esta hora un bloqueo por parte de autobuceros. Están bloqueando completamente el paso tal como se puede observar en estas fotografías. Les repito, el lugar kilómetro 43 de carretera a El Salvador, en donde tienen completamente obstaculizado el paso los autobuceros que se han reunido desde muy temprano en este sector. Pues muchos de ellos están ya reuniéndose, hay otros que vienen en camino y precisamente dicen que hay pues algunas autoridades que les realizan altos cobros de infracciones o les están exigiendo dinero para no multarlos. Y es por ello que este descontento se manifiesta de esta forma, en donde realizan ellos, deciden realizar este bloqueo. No hay pasos. Si usted tiene que transitar en esta ruta de acceso a la capital, pues se va a encontrar con esta situación a la altura del kilómetro 43. Por supuesto que estaremos realizando un monitoreo sobre esta situación para tenerlo a usted al tanto y que esté pendiente de esta emisión de Noticiete, porque más adelante le daremos a conocer más información al respecto. Pendientes.